¡Bueno, ya el comando al Mokabar, el grupo que luchando por Oregón es pesado como un reggaetón! Pero a la vez incisivo y fresco como el rock and roll. Quiere lanzar al siguiente que ha publicado. La Unión Europea se niega a reconocer a Teruel como zona de despoblación grave. Claro, porque así se ahorran darnos ayudas. Ayudas que nos vendrían muy bien para solucionar el problema de despoblación, que sí que es grave. Digan lo que digan los europeos esos. ¿Qué dice la Unión Europea? ¡Uey! Unión Europea. ¡Uey! ¿Qué no se nos puede comparar con Finlandia o con Suecia? Espera, a ver. ¡Hombre, pues claro que no! Pero vamos a ver cómo se va a poder comparar. Ni en Finlandia ni en Suecia tienen el jamón de Teruel que tenemos nosotros aquí. Que eso lo sabe hasta un crío de dos años. Hombre, por favor. ¿Qué haces, Ana, Lorenzo? Llamar a mi hermana para que me ponga con mi sobrinica que tiene dos años. A ver si lo sabe o no. Ana, sí. Oye, ¿la cría sabe que en Teruel tenemos un jamón con barbaridad de calidad? Sí. Sí, que lo chupa sin parar, que le encanta. Sí. Que lo sabe perfectamente. Gracias. Ahora, pues ahora coge toda esa criatura, lleva a la Finlandia y hazle chupar grasa de foca. A ver si es comparable. Hombre, por favor. ¿Cómo va a ser comparable? ¿Qué no? En lo que sí que somos iguales con Finlandia y Suecia es en el problema de despoblación. ¿Qué es grave? Unión Europea. ¡Uey! Unión Europea. ¡Uey! Tenemos un problema grave de despoblación en Teruel. Así que ya estamos poniendo carticas en el asunto. O de lo contrario cogeremos yo y este y os plantaremos en mitad de gudar jamarambre. Haremos un hueco en el suelo y a pescar focas ahí. A ver si hay suerte. ¡En tantoregur! Y la hueña de vaca de esta semana es para la situación de la estación de autobuses y trenes de Huesca, que va a estar una temporadica sin cafetería, sin restaurante, sin bar, nada de nada. Pero ¿qué va a ser esto? ¿El acaboseu qué? Y el emperadico de calabazas es para el Centro de Cultura La Ninera de Zaragoza, que es un ejemplo de proyecto de su colaboración a nivel estatal. ¡Molando! Oye, mi delonquio, pero ¿me quieres decir que hay en Jabalambre, yo qué sé, voy a decir, un río en el Guadalabiar? ¿Hay focas para que pesque esta gente en la Comunidad Europea? Bueno, eso tenemos de todo en Teruel. ¡Focas, claro que hay focas! ¡Giva! ¿Y osos polares? Sí, y zorros del desierto. ¿Y belugas? ¿Belugas eso qué es? Las ballenas estas blancas. Hombre, desayapatadas. Anda que no he cogido yo de crío con mi padre. Lo que pasa es que salen cuando llueve. Un, 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 un.